Esto es una nueva producción de Estudio 10 Cantante Jehová, habitante de toda la tierra Y en Resistencia Chaco Saludamos para el hermano Miguel Fernández Y su programa radial Edrio 13.8 FM 98.9 Radio Universal Bajo la sombra de un arbolito Bajo la sombra de un arbolito Quiero alabarte Señor Jesús Jesucristo Quiero alabarte Señor Jesucristo Con alegría quiero adorarte Con alegría quiero adorarte Quiero alabarte Señor Jesucristo Quiero alabarte Señor Jesucristo Y para el grupo de danza Agua de la Roca Lote 24 Río Bermejo Quiero alabarte Señor Jesucristo Con alegría quiero adorarte Con alegría quiero adorarte Con alegría quiero adorarte Y en el Colorado Formosa Saludamos para el grupo de danza Danza Unida Para la hermana Alicia Sánchez Y Claudia Lagos Y en San Martín Chaco Vaya nuestro saludo Para el grupo musical Roca Viva En la iglesia cuadrangular Bajo la sombra de un arbolito Bajo la sombra de un arbolito Quiero alabarte Señor Jesucristo Quiero alabarte Señor Jesucristo Con alegría quiero adorarte Con alegría quiero adorarte Quiero alabarte Señor Jesucristo Quiero alabarte Señor Jesucristo